de la noche, a mí, a todos tus manos y me quieres ver que descienda frente a mí me digas cuando en tu dolor crees que yo no estoy así por sentir que hay un ser canchado esas noches en que sufres tanto ¿Quién si no soy yo? ¿Quién va a salvar tu dolor? ¿Quién si piensas que tal vez yo no existo? ¿Soy un real? ¿O que soy solo un montón? ¿Entonces toma tu dolor? ¿O que he llevado hasta hoy? ¿O que soy? ¿O que no soy? ¿O que no soy? ¿Y no soy tu lube? ¿O que no te protege? ¿No me digas, ni regas que no veas sin ti? Juntos sienten los cabalos, solos sienten los juzgos Por el beso que falle yo sobre ti Mira, entregué una luz para que vivieras tu cuerpo Has soltado fue y pudiste para ti Con los santos sigues dudando poco a poco Vas rechazando tu la salvación A pesar de que me gustó Piensas que, tal vez, yo no existo Soy real, porque soy solo un mito Que me confesó en tu color Me he llevado a amor Que me confesó en tu color Que soy quien es el hombre Que soy real, porque soy real Que soy real Que soy real Que soy real Y yo no existo Que soy real 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 Que soy real